Hola, soy Gonzalo Pérez y en este Screencast vamos a ver un tema bastante interesante que nos trae HTML5, que es la geolocalización. La geolocalización nos permite, mediante JavaScript, autorear la latitud y longitud para educar al usuario. Bueno, esto entre otros datos, porque ya HTML5 con geolocalización nos permite detectar también la velocidad, la altura, entre otras cosas, y vamos a revisarlo. Se necesita la confirmación por parte del usuario para poder obtener los datos de geolocalización. Esto quiere decir que el navegador nos va a presentar una ventana o un mensaje en donde nos va a decir si es que nosotros queremos que el sitio en el que estamos navegando recolecte nuestros datos de geolocalización. La API para poder trabajar con esto, la API de JavaScript, es bastante sencilla y tiene soporte de errores. Podemos detectarlo con Navigator.Geolocation o, mejor aún, con Modernizer. Acá hay otras propiedades que nos entrega el API de geolocalización. Por ejemplo, la latitud, la longitud, que es lo que vamos a trabajar. La altitud, el nivel de precisión. Ok, el nivel de precisión de altitud, la dirección en que se desplaza el aparato con el que estamos navegando, la velocidad de desplazamiento en metros por segundo y el timestamp. Ok, vamos a ver ahora un demo. Vamos a ir a nuestro web matrix y aquí yo tengo un ejemplo de geolocalización básica. En este caso tenemos el document.ray, estamos utilizando GQuery y también la librería Modernizer, aunque aquí no la estoy utilizando. La podría sacar sin ningún problema. Después vamos a ver en el otro ejemplo que ahí se la estoy ocupando. Tenemos una función de geolocalizar y estamos haciendo referencia a Navigator.Geolocation.GetCurrentPosition. Con este método GetCurrentPosition nosotros estamos enviando dos funciones. Ok, el MostrarMapa, que está acá. Que en realidad lo único que va a hacer es mostrar la longitud y latitud del que está navegando, de donde nosotros estamos. Y ErrorMapa, en el caso de que haya un error que no puede detectar la geolocalización del usuario, vamos a mostrar este error simplemente. Como pueden ver, al momento de decir MostrarMapa, nosotros estamos enviando esta función y de inmediato se le pasan los datos como argumentos. Y estos argumentos tienen el cort, latitud y longitud. Ok, eso es propio de la API y simplemente así nosotros podemos detectarlo. Aquí está el SpanID mensaje. Y si yo voy a ver este ejemplo, geolocalización básica, Launch in Browser. Vamos a ver, voy a dejar acá la ventana. Vamos a ver que el navegador, como pueden ver aquí, me está diciendo que el localhost, que en este caso es el dominio donde yo estoy trabajando, desea arrastrar mi ubicación física. Así que si yo le coloco permitir una vez, va a empezar ahí, perfecto. Aquí me dice la posición en la que estoy. Ok. Pero podríamos nosotros hacer más cosas. En este caso voy a mostrar mi otro ejemplo de geolocalización. Y aquí tengo lo mismo. Lo que voy a hacer es preguntar mediante Moronizer si acepto la geolocalización. Si mi navegador acepta o tiene esta característica. Recuerden que siempre hay que preferir el feature detection, la detección de la característica de HTML5 en vez de browser detection. Que sería detectar que si tengo cierto browser. Porque podría ser que digo, bueno, si yo tengo Internet Explorer, no lo detecto. Pero resulta que Internet Explorer tiene varias versiones que están todavía funcionando. Y varias versiones viejas y tenemos IE9 que si lo detecta. Entonces nos estaríamos perdiendo de esta característica solamente por definir un browser detection. Entonces, bueno, aquí detectamos la geolocalización. Y esta es la función, el geolocation.getToRomePosition, que nos envía el mensaje de si queremos ser detectados por el sitio. Y aquí estamos pasando a mostrar mapa, error mapa. Y tenemos dos argumentos adicionales, que es Maximum Age y Timeout. En el Timeout indicamos cuál es el tiempo máximo de espera para obtener las coordenadas del usuario. Esto está en milisegundos. En este caso tengo 5 segundos. Ya que podría demorarse demasiado tratando de detectarlas. Y el Maximum Age tiene que ver con la máxima antigüedad de la posición cacheada del usuario. En milisegundos también. Si este valor no está definido o es cero, significa que debemos obtener la posición actual. Establecemos el cache de un minuto. En el caso de que no aceptemos la geolocalización, o sea, que no tengamos esta característica, vamos a enviar un alerta. Aquí voy a mostrar mapa. Como pueden ver, aquí yo tengo también la API de Google incluida. Ahí pueden verlo, lo voy a dejar de nuevo. Ahí está. Maps.google.com Maps.api.js, etc. Y acá tenemos la función mostrar mapa, que está un poco más grande que la que teníamos anteriormente. En donde obteníamos la latitud y longitud. Mostramos el mensaje. Definimos un objeto con las opciones. El nivel de zoom. Que esté centrado. En la latitud y longitud que nosotros capturamos. El tipo de mapa. Ok. El mapa de caminos, ¿no? El roadmap no es el satélite. Luego, a ver, obtenemos el canvas en donde nosotros vamos a dibujar esto. Ok, ahí está mi canvas. Establecemos también el marker. La posición. Porque justo deja ahí la marca, ¿no? Del Google. De Google Maps. Y seteamos. Ok. En caso de error, es el mismo ejemplo que el anterior. Ok. Mensaje error. Ahí está. Que tenemos de alto 400, 50% del tamaño de la página. Y lo que vamos a hacer ahora es ejecutarlo. Si nosotros ejecutamos esto en nuestro navegador. Browser. Menudo me dice, permitir una vez. Y voy a agrandar esto un poco. Para que se vea un poco más. Está al 50%. Y ahí estoy. ¿Ok? Ahí está mi posición. Entonces, como pueden ver, podemos utilizar también con estas APIs de Google Maps para complementar el tema de geolocalización. Volvamos a la presentación. Y bueno, como siempre, nuestro espacio es html5cl.wordpress.com. Esa es la comunidad html5 de Chile. Compartimos información. La idea es crear contenidos. Compartir gratis todo esto. Y ese es nuestro hashtag. Ok. En Twitter. Espero que les haya gustado. Y nos vemos en una próxima ocasión. Nos vemos.